Todos aquellos dispositivos de hardware que nos permiten ingresar información, pero entonces algunos me van a decir, sí, profe, entonces la flash memory, los discos duros, no. Ingresar, ¿qué significa? El teclado, el momento en que usted va tecleando, va ingresando información. El mouse, cuando usted está dando un clic, un doble clic, incluso el momento en que usted mueve el cursor del mouse, está ingresando información. La cámara, este momentito, está transmitiendo, ingresando información a su computador, su computador lo procesa y envía hacia, por ejemplo, en mi caso, hacia donde mí. Y mi imagen, lo mismo, mi cámara está tomando mi imagen, mi computador la está procesando y está enviando hacia ustedes, ¿de acuerdo? Los escáneres, las palancas de juego o los elementos de juego, por ejemplo, son elementos de entrada. El lápiz óptico, no sé si alguno de ustedes hayan visto. Otro elemento de entrada, por ejemplo, los lectores de códigos de barra, son elementos de entrada, ¿listo? Periféricos de entrada. Luego tenemos los periféricos de salida. Así como la información ingresa al computador, el computador tiene que de alguna manera mostrarnos esa información. Entonces, en los periféricos de salida, por ejemplo, tenemos los parlantes o audífonos, la pantalla, que es la principal, la impresora, ¿sí? Son elementos de salida. Hemos hablado de los periféricos de entrada. Hemos hablado de los periféricos de salida. Les había dicho que habían cuatro. Entrada, salida. Almacenamiento y comunicación. Veamos entonces qué nos dicen de los periféricos de almacenamiento. Vamos a ver el video. Muy bien. Entonces, hemos hablado de los periféricos de entrada, de los periféricos de salida y de los periféricos de almacenamiento. Vamos a dejarle aparte, porque luego lo vamos a ver, los periféricos de comunicación. Cuatro, repetimos, cuatro tipos de periféricos. Entrada, salida. Almacenamiento y comunicación. ¿Listo? Présteme entonces atención, chicos. Hoy vamos a hacer un trabajito. A ver, denme un segundito. Les abro y les comparto el archivo con el que vamos a trabajar. Y estaríamos con esto cerrando ya el manejo de los temas de este bloque, del bloque número cuatro. ¿Ya? Recordarles también, mis amigos, que pueden revisar sus notas. Entonces, quisiera que por favor revisen sus notas, porque realmente estamos así como que no tan bien. No tan bien. ¿De acuerdo? Una pregunta, profesor. Claro, con gusto. Dígame. ¿Qué pasa si se rayan los discos? Los CDs. Sí. Los DVDs. Sí. Se pierde la información. Lo que pasa es que acuérdate que esa capa superficial que tienen es algo así como un plástico. Y el momento en que le rayas el lector, el lector óptico, no encuentra dónde está. Cuando no encuentra dónde está la información o cuando hay una raya, que sería una marca ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Nada. Simplemente que no va a poder leer lo que, la información que tenía. Sí. Entonces, generalmente eso nos pasa, ¿no? Por eso cuando tenemos CDs o DVDs. Que la verdad sea dicha, yo no sé ustedes, pero la mayor parte de las personas ya no las utilizamos. Hay personas que sí, todavía lo utilizan, pero ya no tanto. Ya no tanto. De acuerdo, en su cuaderno. Rapidísimo. Rapidísimo. ¿Se acuerdan que teníamos el organizador de software y hardware? ¿Sí? Muy bien. Preste atención, ¿qué vamos a hacer? Atienda. Vamos, entonces, a colocar de título los periféricos. Le voy a compartir, entonces, la pantalla para que usted más o menos vaya viendo cómo vamos a trabajar. Y vamos a colocar, bueno, yo le voy a colocar a mi hoja en sentido horizontal. Usted también puede trabajar con su cuaderno en sentido horizontal. ¿Ya? Entonces, ahí está mi hoja. Y entonces, en el centro yo voy a poner de título los periféricos. Ya le subo un ratito el zoom, sino que necesito que le vean más o menos cómo va a ir quedando. Ok. Entonces, le colocamos de título los periféricos. Listo. Voy a ponerle un color así, intenso. Vamos a subirle los periféricos. Muy bien. ¿No sé el cuaderno parado? Disculpa. ¿El cuaderno parado o acuestado? Bueno, yo te sugiero que lo hagamos en sentido horizontal. Es decir, así, chicos. Así el cuaderno. Ya, entonces, aquí arriba escriba, en el centro, los periféricos. Y vamos a hacer entonces un organizador. El organizador, yo le voy a explicar ahorita, le voy a dar la estructura de cómo vamos a manejar el organizador. Pero usted es quien lo va a llenar. Ese va a ser su trabajo. ¿De acuerdo? Usted lo va a llenar. De acuerdo. Entonces, los periféricos. Teníamos cuatro tipos de periféricos. Muy bien. Entonces, yo le voy a manejar esta vez así. No le voy a trabajar con SmartArt. Sino simplemente le voy a ir llenando con fórmulas, con elementos. Entonces, usted también, por favor, vaya trabajando en su cuadernito. Vaya haciendo. Aquí vamos a poner entrada. Periféricos de entrada. Muy bien. Periféricos de entrada. A ver, entonces, aquí en este elemento. Listo. Gracias. ¿Ya? Espérenme un ratito nomás. Yo estoy aquí tratando de arreglarle. Ya, yo lo voy a poner aquí con entrada. Y le voy a cambiar el tipo de letra rapidísimo. Ok, estamos ahí. Ok. Cuatro entonces. Entrada, salida, almacenamiento y comunicación. Y les vamos a poner así, mire. Entrada, váyale haciendo usted. Váyale organizando bonito la información en su cuadernito. Dígame, con gusto. Sí, eso va en todas las cuatro, van con rojo o con azul. Como tú desees, hijito. Con los colores que te gusten. Almacenamiento y comunicación. Ya está. A ver, comunicación. Ahí está. Ok, le voy a poner un poquito más grande para que ustedes lo vean. Listo. ¿Qué saben qué nos falta? Nos falta una línea que una. ¿No es cierto? Entonces, yo le voy a hacer así. Periféricos de entrada. Periféricos de salida. Periféricos de comunicación. De almacenamiento. Y de comunicación. Ahí está. Debajo de cada uno de estos vamos nosotros, con pocas palabras, a describir cada uno de estos periféricos. Entonces, ¿qué son los de entrada? ¿Qué son los de salida? ¿Qué son los de almacenamiento? ¿Y qué son los de comunicación? ¿Cierto? Entonces, cada uno con sus palabras lo va a hacer. No lo vamos a escribir todos igual. ¿De acuerdo? Entonces, yo le voy a dejar aquí un rectángulo. Ahí, para que usted le escriba. Le describa. Así sería la expresión. Para que usted describa a los periféricos de entrada, a los periféricos de salida, a los de almacenamiento. Solo hasta ahí. Solo están los de almacenamiento. Los de comunicación, les dije que lo vamos a hacer juntos la próxima clase. ¿Cierto? Entonces, los de comunicación no le hagan. Pero le pueden dejar ya dibujado el rectángulo. ¿De acuerdo? Mire, ahí está. Entonces, aquí le podemos poner, por ejemplo, permiten el ingreso de información al computador. Acá muestran la información. Procesada por el computador. ¿Ya? En los de almacenamiento, vamos a ponerle, ¿qué era almacenar? Guardar. ¿Cierto? Guardan o almacenan información. Información. Listo. Y en los de comunicación, de una vez, pongámosle, pues chicos, ya que estamos aquí, ya que estamos llenándole, llenémosle. Permiten la conexión. La conexión, envío y recepción. Envío y recepción. Envío y recepción. Envío y recepción. Los de comunicación, los de comunicación no le pueden hacer. Entrada, salida, almacenamiento. ¿Cuáles podrían ser periféricos de comunicación? Envío y recepción. Envío y recepción. Envío y recepción. Envío y recepción. La forma de conexión de nuestro celular al computador, por ejemplo. Con el cable, ¿no? Con el cable, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí utilizamos tarjetas alámbricas o medios alámbricos. Por eso les digo, esto de comunicación le vamos a dejar ahí y luego lo trabajamos. Deber. Atienda. Deber. En este organizador que acabamos de realizar, nosotros le vamos a agregar las imágenes de los periféricos de entrada, salida y almacenamiento. Hasta ahí. Entrada, salida y almacenamiento. Este organizador gráfico que ustedes están observando, les voy a enviar hoy como archivo adjunto a la notificación del deber. Y usted me devuelve contestado con ya las imágenes. ¿De acuerdo? Y con eso casi que concluiríamos nuestros trabajos. ¿De acuerdo, chicos? Preguntas. Inquietudes. ¿Inquietudes, inquietudes, preguntas, preguntas, preguntas? No. Ok. Ya le copiaron todos. Ya todos le vieron. Voy a tomar una captura este momentito. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir. ¿De acuerdo? Si le falta algo, por favor. Y si no, pues acuérdese que igual este organizador le va a llegar por medio de la plataforma Educal. Me presta atención. ¿Me presta atención?